Sin barreras que nos puedan detener, seguimos avanzando con producciones musicales sin fronteras Con el guamancito del amor, Giro Guaman ¡Di, tre, tre! ¡Di, tre, tre! Una lágrima más estoy derramando, por haber amado a un mal cariño ¡Ay, viva, viva! Le di mi cariño, le entregué mi amor, a cambio de todo, ella me traicionó A cambio de todo, ella me traicionó ¡Así son las mujeres, así son, ay! Le entregué todo de mí, le di mi amor sincero, creyendo que me amaba Y mira como me ha pagado, con tensión Pero ya lo apagarás algún día, lágrima de mis ojos Señor cantinero, tráeme dos cervezas, quiero emborracharme de pena y de dolor ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Tanta indolencia hay en nuestra vida, que por ilusiones se pierde la vida, que por ilusiones se pierde la vida Cerveza porque te busco sabiendo que eres veneno Amigos no me critiquen si tomo no es por borracho ¡Otra vez! Cerveza porque te busco sabiendo que eres veneno Amigos no me critiquen si tomo no es por borracho Amigos no me critiquen si tomo no es por borracho Y para que siga los amo Señora Dominga Jumo ¡Salud, salud! ¡Carmen Jumo! ¡Baila, baila, Lorenzo Chukisaca! ¡Eso sí! ¡Felipo Guamán! ¡Máximo Guamán! ¡Hilaria Guamán! ¡Y esa vuelvecita! ¡Sebastiana Chukisaca! ¡Y nos vamos a nuestra tierra linda! ¡Guamán Chacón Anjagasi! ¡Anda! ¡Y las manos arriba! ¡Dónde están los cusqueños! ¡Levanten los brazos! ¡Arriba, arriba los cusqueños! ¡Hotrita más, otrita más! ¡Hotrita más, otrita más, otrita más! ¡Y ahí está! ¡El masito de Guido Guamán! ¡Va unido! ¡Romio Narcón! ¡Luchito Delgado! ¡Producciones de Frontera! ¡Con la maquinaria musical! ¡Que nunca se detiene! ¡Gracias por ver el video!